Pues Ana Sansano es una señora natural de onda, residente en Benicassi y con una vocación clara al mundo del arte. Soy una persona trabajadora, muy constante, sencilla y mate. Pues yo creo que es lo que mejor me define, lo que mejor define mi trabajo, de la forma que mejor me expreso y juntar lo que es el grafito con la madera hace que para mí cobre todo sentido. Pues sí que es verdad que realmente en la facultad nos hablaban menos cero de mujeres, de mujeres artistas. Y sí que hay una persona que sí que realmente me ha influenciado cuando visitaba la biblioteca de la facultad y es una fotógrafa que se llama Nan Goldi. Su trabajo me parece fascinante y aunque sea una rama de fotografía siempre me he sentido muy influenciada por otras ramas que no sea, por ejemplo, el dibujo o la pintura. Y si tuviera que decir a alguien diría Nan Goldi. Yo creo que todo el mundo que trabajamos en esto lo que buscamos es la mirada del espectador, detenerse. Y yo lo mejor busco en eso, en esos paisajes, en paisajes que a lo mejor nadie observa porque es algo súper cotidiano o nada llamativo y para mí sí lo es. Y quizá lo que yo busco también y en mi forma de trabajar es esa cercanía, es acercarse, mirar esa técnica, acercarse a esa madera, a ese lápiz. A ver, Castellón siempre ha sido un lugar donde el arte ha estado un poco en un segundo plano. Y yo creo que hay un poco más de movimiento, hay más intención y sí que es cierto por todo lo que ya sabemos que no hace falta nombrar, las mujeres lo tenemos un poco siempre más complicado. Entonces esto es muy bienvenido para que se nos dé más visibilidad y se nos tenga en cuenta. Yo siempre he tenido muy claro lo que quería hacer y no he sentido que he renunciado a cosas porque realmente mi entorno siempre me ha apoyado. Pues soy una privilegiada, una afortunada porque puedo vivir de lo que me gusta y de lo que siempre he querido.